Vamos a seguir, vamos a seguir, atención a esta noticia que dice los violadores liberados por la aplicación de la ley del CSI son ya, atención, 117 tras 1.155 rebajas de pena. Pese a que la ley Montero fue corregida por el gobierno de Sánchez, los efectos de las penas más benévolas establecidas en la norma siguen produciéndose. Los tribunales han acordado ya 1.155 reducciones de pena en aplicación de la reforma de los delitos sexuales que promovió hace 10 meses la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que tuvo que ser corregida por el propio gobierno para que los agresores sexuales que se cometan, o las agresiones sexuales que se cometan en el futuro no reciban un tratamiento penal más benévolo. Pues amigos, esto es un escándalo. 117 violadores que estos tipos han sacado a la calle. Sánchez y sus ministras feministas. Estos 117 violadores, según el término medio, dicen que el 98% van a recibir. O sea que las próximas 117 violaciones o 115 violaciones que hagan estos tiparracos, el responsable político directo, y tendríamos que examinar si es penal, también es Pedro Sánchez.